Bueno, muy bien. Vamos al descargo de Lizzie Tagliani. Escuché unas... Ay, perdón. Leíste un... Sí, no, no, no. Unas críticas espectaculares de la obra que está... Ah, sí, sí. Pero en especial de ella. El resto son todos artistas profesionales y consagrados, ¿no? Sí, sí, sí. Campi y todo. Pero ella, todas las críticas que he leído, estupenda comediante. Sí, y salió de su área de confort, porque ella venía siempre haciendo unipersonales, que le iban muy bien, y de hecho estuvo años y años haciéndolo. Yo fui parte del espectáculo. Era éxito total, repleto, y ahora salió de su área de confort y está haciendo... Comedia francesa. Claro, porque tiene otro personaje que no es Lizzie Tagliani. Eso es lo lindo, lo distinto. Donde ella puede demostrar realmente sus dotes de actriz. Muy bien. Bueno, pero el descargo viene por otro lado y vamos a escuchar. A ver. Fuerte el aplauso para Lizzie Tagliani. Hola. ¿Cómo estás, Lizzie? Muy bien. Hace mucho que no nos vemos. Hace mucho de temporada. Hola. Felicitaciones por el éxito del teatro. Te está siendo increíble. Con este Lencaso, ¿cómo es el balance? Fantástica. Estamos pasando bárbaro. La gente no para de reírse y aparte tiene un re lindo mensaje. Me gusta mucho. ¿Y el balance que haces contigo? ¿Esto está en el teatro también en la tele? Ah, me encanta. No hago balance. ¿Qué te echó? Es una nota divertida. Ah, no hago balance. No pienso, no sé, lo disfruto, lo disfruto mucho, el cariño de la gente, el tener un programa, trabajo, no sé, el teatro. Todo lo disfruto, me encanta. ¿Lo vengo a salir o recién salí, raudamente? Está con mi cuñada y con su mamá, mi suegra. El otro día estuvo de panelista en Implacado, le la rompió. ¿Habló? ¿Cómo lo viste? Yo lo vi acá con Campi porque tiene en su camarín un televisor. Así que lo vi en la última parte donde hablaba de mí. Me gusta. Obvio, obvio. ¿Lo ves en el Bailando? ¿Te gustaría? ¿A quién? ¿A tu novio? Ay, si lo llaman y a él le encanta. A él le tiene que gustar, no a mí. A mí me fue bárbaro en el Bailando. Mirá todo lo que construí. Chato, mirá que mira el programa. Si no mira lo bravo, lo va a llamar, ¿eh? Ah, bueno, que lo llame, va. Ese chico después de comer acá, ¿no? ¿Cómo me gustó? Después, obvio, no se va a olvidar. Escúchame, te quería preguntar el posteo que hiciste el otro día. El otro día, no hace pocas horas, el tema del escrache. Esto es lo que pasó también, referido a Jimena Barón. ¿Qué balance va a haber? ¿Qué es lo que opinás al respecto? A todas, a todas. La manera de las redes, de la violencia, no me gusta. Y venía pensando y a la noche no podía dormir pensando en lo que quería decir. Pensé en hacer un video e intenté, pero me emocionaba. A mí que hablé de mi mamá, me emociona. Bueno, entonces dije, no, lo voy a escribir. Y lo escribí en el coso de notas y después se lo mandé a la floppy para que me lo haga tipo texto. Siempre digo de tu ñañé, de lo que... La pasada, pero también los valores que tuviste, ¿no? Porque por algo llegaste acá, digo, por todo lo que te enseñaron, te inculcaron. De la gente linda que me encontré en el camino, que me ayudó. Más que nada es porque, digo, se puede. Obviamente que hay que remarcar los errores, pero yo digo de la manera que había... Ay, por favor, me da mucha tristeza. ¿La mujer fue muy duro con Jimera Barón? No sé, en general. ¿Qué pasó con ella? En general, en general. Todo lo que se dice, ¿no? Me parece muy fuerte. Si se puede hablar de otra manera o educar de otra manera. ¿Hay que bajar la sensibilidad a las redes y no atacar tanto para vos? ¿O no hay que darle tal...? La violencia, no sé, yo no soy quien, parate, yo digo solo mi postura. Bien. Qué seguridad tiene, ¿no? Sí, claro que sí. Fíjate vos que ir al bailando, si tenés un novio que no pertenece al medio. Y, a ver, ¿no? Te da un poco de miedo. Es como tirarle carne a los leones. Pero ella está tan segura que dijo... ¿Dónde comes? ¿Qué vas? Y está feliz. Está feliz, dijo que hace mucho no estaba tan bien con una pareja, que no sueña con casarse porque le da vergüenza que todos la estén aplaudiendo y pidiéndole el beso, pero que considera que es el amor de su vida. De hecho, ella no lo quería blanquear a él. Él era el que estaba como dispuesto, con ganas, la abrazaba en el cumpleaños. Claro, vos estuviste en el cumpleaños, claro. Sí, lo sacaba. ¿Por qué sos tan reacia, Lizy? Quizás por esta cosa también de las malas experiencias anteriores, que hacía que ella hacía como un poquito, o tome un poco de distancia con él. Pero él estaba muy enamorado, y se lo ve muy enamorado. Pero en ese momento también, y recién se conocían. Prácticamente, por lo menos lo que yo veo, tres, cuatro veces a la noche, en la semana cenan. Sí, claro. Siempre decimos que somos vecinas. Sí, ¿lo ves? Claro. Y yo entro, y también están en otra mesa, y charlamos dos minutitos. Sí, aparte de ella, el programa que hace a Telefe lo llevaba mucho al programa, a participar, o sea, no es mezquina con la posibilidad que él pueda detener. Viva el amor, entonces. Para los chicos, viva el amor. No, claramente. Y hablando...